Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ale Lacroix y les quiero dar la bienvenida a CNews Noticias de Altura. Para hoy, viernes, y como hacemos semanalmente, vamos a estar mostrándole las mejores fotos del hashtag que estuvimos utilizando toda esta semana, mi peor cara. Además, la agenda yeah, pero vamos a comenzar con el video más compartido en todos los muros de las redes sociales. Me refiero a lo nuevo de JC. Él nos compartió la noticia de su nuevo disco a través de un video en el cual podemos ver a cinco monstruos gigantes, diría yo, de la música actual. JC, Pharrell Williams, Rick Rubin, Timbaland y Sweet Beats preparando el material de lo que se denomina Magna Carta Holy Grail. Para este lanzamiento se ha diseñado una aplicación exclusiva para que puedas escuchar el material 72 horas antes de que salga a la venta. En CNews te mostramos el video que ha girado por todas las redes sociales. Y ahora sí, mis amigos, ha llegado oficialmente el fin de semana. Y por supuesto, la agenda yeah. Y hoy viernes el DJ John Dewey se va a estar presentando en el Expo Reforma de la Ciudad de México como parte del festival Ying Yang. John Dewey, uno de los número uno de la música electrónica mundial. No te lo pierdas. Y más al sur del continente, específicamente en Buenos Aires, Argentina, la banda legendaria, por cierto, Ataque 77, se presentará en el N de Ateneo. Y muy cerca del N de Ateneo y el Ataque 77, en la Trastienda, en San Telmo, también en Buenos Aires, tenemos a los cafres a puro reggae. Veamos un fragmento del DVD que grabaron en el Luna Park. Y para este sábado y domingo, la banda liderada por Saúl Hernández, Los Caifanes, se va a estar presentando en el Palacio de los Deportes en el DF mexicano. Y siguiendo con la agenda para este sábado, MOX, la banda argentina, va a estar presentándose en el marco del Salón del Automóvil. Y para terminar con nuestra agenda YEA de este fin de semana, mañana sábado, en el Caradura de la Ciudad de México, se están presentando Niña Dios y Pambo. Y ahora veamos a Gabo Ramos conversando con Niña Dios. Yo creo que la música urbana está creciendo muchísimo en los últimos años. Proyectos aquí como el de Misista Catnap, proyectos como Bomba Estéreo, proyectos como Mala Rodríguez, Anati Yux, que ya tienen un rato también haciéndolo. Está bien chido que cada vez hay más y más mujeres haciendo música súper interesante. Ella siempre se destaca por unir Latinoamérica y sobre todo con la música. Y saludos a nuestro buen amigo Toy Selecta, que respeta también este proyecto. A toda la banda de Monterrey, a los Tribal, a Toy Selecta, a Miltman, Chisatis, toda la banda que pone la M en el mapa. Abrazo a toda la Latinoamérica unida a través de CIEATV, también respeto para Gabo. Sí, sí, gracias, gracias. Y mira, amigos, hasta aquí el CIE News del día de hoy. Que tengan muy buen fin de semana. Yo me despido, los dejo con las mejores, peores caras. Chao. 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 Chao.